Hola, mi nombre es Valentín, pertenezco a la maestría de literatura y cultura del Instituto Caricuervo. Yo recomiendo esta maestría porque además de nosotros conocer lo que es la tradición literaria de Colombia, digamos la tradición más convencional, nosotros podemos conocer otras literaturas como la literatura caribeña y la literatura indígena. Además contamos con un campus que si bien es pequeño es muy acogedor. ¡Gracias!